Pachacuti Avanzando hacia el pasado Los Aymaras tienen plasmado en su textilería Una de las manifestaciones más notables de su cultura milenaria La domesticación del ganado, llamos, alpacas Y las lanas obtenidas de ellos Permitieron que los andinos crearan nuevos oficios Nuevas formas de vida Surgiendo en esos albores la textilería Labor que ha transitado por siglos y milenios Perfeccionando sus procesos Para permanecer hasta nuestros días En los pueblos andinos La textilería ha sido una actividad de la vida cotidiana Y tejen en diferentes tipos de telares Dentro de esta vida familiar Con mucha naturalidad Las niñas y niños Aprenden desde muy temprana edad A hilar y tejer No, mi abuelita me ayuda ¿Ayuda que te ayuda a tejer? Sí Es que no tengo mucho Hay que saber combinar Hay que saber combinar Entonces yo no tengo mucho paso a combinar Entonces mi abuelita me ayuda Cuando veía a mi abuelita Como que me interesaba ver Saber cómo se hacía esas cosas Además que igual como que mi papá me exigía Me decía que tenía que aprender a tejer Tenía que saber Ah, o sea había un interés de la familia Sí Entonces igual Parte de mí igual Más que parte de mí igual No era tanto de mi papá Si no que era por mí Porque cómo se va a estar propiendo O esto por ejemplo Cuando ella se vaya Se fallezca Esto va a pasar hacia mí Y va pasando por generación Porque igual esto De mi bisabuela O sea siempre va a estar Por ejemplo voy a ser profesionalito Pero siempre va a estar mi interés Por ejemplo Por trabajar en esto Y porque O sea no es tanto porque O sea la gente la encuentra O sea es tanto por mí Porque yo encuentro que esto No se tiene que perder Aunque las herramientas que usan Son escasas y rudimentarias Algunas de ellas Provienen de épocas prehispánicas Los resultados obtenidos Son de excelente calidad Por su técnica Y belleza Los telares usados Van en relación al tamaño Y forma de la prenda Para tejer por ejemplo Ligias Chuces Axos Ponchos Talegas Costales Fajas Para la sociedad Aymara La textilería Adquiere un gran valor De acuerdo a su diseño Colores Y formas Cada prenda tejida Tiene un simbolismo Que refleja su cosmovisión Y forma de vida Esta práctica Ha sido un vehículo Mediante el cual Los antiguos pueblos andinos Comunicaron su etnicidad Organización social Los colores y los tejidos De acuerdo a las situaciones También tienen relación Con la cosmovisión Que puedan tener En cada situación Yo creo que dentro Hace como unos Quizás 15 años atrás Más o menos Ha habido un resurgimiento De la textilería ¿Ya? En cuanto a que Ha habido por ejemplo Recuperación De los teñidos Vegetales Y también ha habido Una cierta adaptación Del tejido ¿Ya? Hacia usos más Contemporáneos Más cotidianos En los cuales De alguna manera Se ha desplazado Al tejido tradicional Todavía En muchas Es como el aporte Del diseño O sea Cómo yo me diferencio De este otro grupo De tejedoras Y hago piezas distintas O tengo yo Una identidad distinta En mis tejidos Los nuevos tiempos Con transformaciones sociales Económicas Y culturales Están produciendo Importantes cambios Los hombres Están dejando Poco a poco Esta práctica Y las tejedoras Que continúan Algunas siguen Reproduciendo Los tejidos Ancestrales Como otras Comienzan a innovar Y adaptar Nuevas piezas Textiles A la modernidad En la primera región Existe la organización Marca Zaguri Compuesta por más de Veinticinco agrupaciones De tejedoras Aymaras Dentro de sus diseños Han desarrollado Dos líneas La línea étnica Que mantiene La tradición Ancestral Y la urbana Que mantiene La materia prima Pero Sus prendas Están adaptadas A la forma De vestir De hoy Todas ellas Las tejedoras De nuestra región Tienen el Gran desafío Y responsabilidad De preservar La tradición Textil Ancestral Con sus Simbolismos Y cultura En la modernidad De nuestra región En la humanidad De nuestra región De nuestra región En la 47 Coaching Z gallon D uso Gracias por ver el video.